Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construía pa' ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vende paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Azómate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!